Me miras y te miro Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me mira y te miro y nos quedamos tirando A poco rato, que me estoy enamorando Me miras y te miro con esa boca tan chula Que estoy enamorado, con esa boca no hay duda Me miras y te miro y nos quedamos tirando A poco rato, que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado, con esa boca no hay duda Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro y nos quedamos tirando A poco rato, que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado, con esa boca no hay duda Me miras y te miro y nos quedamos tirando Me miras y te miro, que me estoy enamorando Me miras y te miro, como me gusta Me miras y te miro, como me encanta Me miras y te miro y nos quedamos tirando A vos vas o si, oh, oh, la María Oh, oh, la María Oh, oh, la María Me miras y te miro, como me gusta mirarte Me miras y te miro, a yo quisiera besarte Me miras y te miro, con esa boca tan chula Me miras y te miro, con esa boca no cabe duda Me miras y te miro, te miro yo Me miras y te miro, te miro yo Me miras y te miro, con esa boca de poco a poco el corazón Me miras y te miro, como me gusta Me miras y te miro, como me encanta tú Y solamente tú Para el bailador ¡Aquita! ¡Sibilín! ¡Qué loco! ¡Pero sabe lo que hace! ¡Aquita! 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 Gracias.